La escuela Botaloneando el Joropo Sabanero La escuela Botaloneando el Joropo Sabanero ¿Hace cuánto fue eso? Hace cuando tenía dos años y medio ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que jugaba fuera en el patio y los pollos andaban por ahí Lo persiguió y me le picó su cara Dos veces lo picó ¿Qué le diagnosticaron los médicos? Le diagnosticaron una morfia Es cefálica ¿Cómo ha sido para usted ver a su hijo en esa condición? Es fuerte porque soy madre soltera Su papá murió hace tres años Y es inspiración del Joropo Él dice que con su Joropo se siente feliz Porque siente que su papá lo está viendo bailando Y en ese momento cuando Usted ve a su niño bailar ¿Qué recuerda de su esposo? Todo La felicidad que Era ver a su hijo Siempre le gustó ver a su hijo bailar Siempre Nunca estuvo la dicha de verlo Vean nomás los ensayos ¿Qué cosas ha tenido que hacer para sacar a su hijo adelante, señora? Trabajar duro ¿En qué? Yo soy cocinera Y me refiero a mi cocina para darle lo que él necesita ¿Qué cosas ha necesitado su hijo? Por lo menos su tratamiento Su zapalgata Que eso sale del coste de uno Pero no tenemos ayuda de gente de ningún gobierno Que nos ayude para cubrirle su gasto a los niños ¿Qué mensaje le regala usted a las madres venezolanas? Que como usted Hay miles en nuestro país Que son madre y padre a la vez Y están sacando a sus hijos adelante Sea trabajando, estudiando Fomentando valores en la música, en el deporte, en la cultura ¿Qué llamado le hace usted a esas mujeres? Bueno, que salgan adelante Que no fracasen Que trabajen por sus hijos Porque yo tengo Yo tengo cuatro niños Ya uno universitario Otro bachiller Y esto ahorita que salgan adelante Wilner nos ha llenado con sus palabras llenas de nostalgia Y su cara llena de lágrimas Con un amor infinito por la música venezolana Y con el sueño de convertirse en un gran arpista Le invitamos a abrir su corazón Cuando tu papá estaba con vida ¿Qué te decía él para que tú Estuvieras con la música llanera? Que bailara bien Que hiciera todo lo que hiciera la profesora Que me portara bien Que fuera bien en los estudios Y que siguiera estudiando Que siguiera bailando Y que siguiera que le diera saludar a la profesora Esto fue cuando se fue por Maracay Después que él se murió Lo trajeron para acá Y yo no quería ir por Maracay Así yo seguíme portando bien Fui, seguí bailando Me compraron mi liki-liki Me compraron todo Esto fue ahí Y sigo bailando Si tuvieras a tu papá con vida en este momento Y estuvieses bailando Escúchame bien Estuvieses bailando Después de la presentación ¿Qué le dirías a tu papá? Que si yo bailara bien Si bailaba bien Él no llevaba por Maldona Esto fue lo único que me gustó Maldona ¿Qué es lo que sientes cuando bailas? Flow La energía Energía Esa energía que te transmite a ti ¿Qué es lo que sientes cuando estás en una presentación O estás en un ensayo Y estás bailando Zapateando con toda tu fuerza? Él Me da Una fuerza Que Yo no me canso ¿Cuál es la emoción que sientes cuando lo vas a hacer? Me dan ganas de llorar ¿Te dan ganas de llorar? ¿Por qué te dan ganas de llorar, Winner? Porque me alegro mucho ¿Cómo? Me alegro mucho ¿Por qué te alegras, Winner? ¿Qué sientes cuando te estás alegrando en el momento de bailar? ¿Qué te recuerda? A mi papá ¿Cómo te sientes en esta academia? ¿Cómo te tratan tus compañeros, tu profesora? ¿Qué les enseñan? La coreografía Los bailes Y han venido nuevos profesores Que nos enseñan varias cosas más Y Que siguen muy adelante Winner ¿Qué consejo le puedes dar a los niños de tu edad, a los jóvenes? Para que bailen joropo Para que aprendan a tocar los instrumentos El arpa, el cuatro, las maracas Y puedan hacer lo que tú haces Bailar con mucha fuerza Los ayudo Los enseño primero Así es como el hermano mío Está chiquitico Yo lo enseñé Lo enseñé a bailar Siglo adelante como yo Y Que nos portemos bien Así es Yo siempre me lo veo mi papá Y mi mamá también ¿Qué te decía tu papá y tu mamá? Que Que se portara bien Y que siga adelante Con los estudios Y el baile joropo también Un sueño Que seguro Queremos ayudarle A lograr ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Arpista ¿Arpista? ¿Quieres ser el mejor arpista de Venezuela? Sí ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Siguí bailando Y que vengo un profesor Y me enseñe a tocar el arpa Estos niños Están siendo influenciados Con el joropo sabanero Tal es el caso De Wilner Alzuro De él aprendimos Y nos ha demostrado Que nunca debemos Dejar de zapatear Con la música llanera De nuestro país Despedimos este programa En nombre de todo Nuestro equipo de producción Daniel Espinosa En las cámaras Además Dona Y Francisco Díaz Y mi persona Luis Carlos Parada Nos vemos En una próxima oportunidad